Y en Bucaramanga hay tristeza por la muerte de un médico y docente de 52 años que perdió la batalla contra el COVID-19. El galeno trabajaba en medicina legal y una de las hipótesis es que se haya contagiado ejerciendo su labor. Nixon Uribe nos cuenta más de esta triste historia, Nixon. Vanessa, el médico Pedro Luis Forero permaneció más de un mes en una unidad de cuidados intensivos y los últimos días los médicos requirieron de instalarle unos pulmones artificiales para poder sobrevivir. Pero sin embargo no resistió. Hoy sus compañeros de trabajo y sus estudiantes lo recuerdan por ser una persona disciplinada y muy solidaria. Con banderas a media hasta y cintas de luto amaneció la sede de medicina legal en Bucaramanga por la muerte del médico y patólogo forense Pedro Luis Forero, quien trabajó 13 años en la institución y falleció a causa del COVID-19. Un gran compañero, un gran profesor, un gran docente, un gran patólogo, una gran persona. Entonces nos da mucha tristeza su partida. El doctor Forero luchó por más de 12 días en la sala de pacientes críticos de la Fundación Cardiovascular. Los médicos tuvieron que reemplazar la función de sus pulmones por unos artificiales, pero no respondió. Se deterioró a un punto en que requirió una terapia especial que se llama ECMO, que es un pulmón artificial que se pone en pacientes que no responden a la ventilación mecánica. Nosotros le pusimos esa terapia y lo trajimos acá. Este caso genera alerta entre el personal de medicina legal. Dicen que se sienten desprotegidos y que el médico al parecer contrajo la enfermedad por manipular cuerpos de fallecidos portadores del virus. Él asumió un cuerpo que no sabíamos si era COVID o no, pero así quedó reportado en la historia del Hospital Internacional en su ingreso, donde él reporta que él tuvo un contacto con un cuerpo que posiblemente tenía COVID. En la Universidad Industrial de Santander, donde el doctor fungió como docente e investigador, se destacó por su compromiso y calidez humana. Bien, los compañeros de trabajo del Instituto Nacional de Medicina Legal le piden al gobierno nacional que emita nuevas resoluciones donde ellos se sientan más protegidos ejerciendo su labor. La información en Bucaramanga, Nixon Uribe, Noticias Caracol.